Y de hecho ha sido tan exitoso el plan Gazar que nos pone ante un nuevo desafío, que es, se nos topean los gasoductos, no tenemos más capacidad de transporte. ¿Qué significa que se topean los gasoductos? Que no tiene más capacidad de transporte, se llena el gasoducto de gas. O sea, no hay forma de trasladar ese gas que se produce. No hay capacidad para transportar más gas porque está lleno el gasoducto. Y bueno, nos plantea esta nueva decisión del presidente que nos ha instruido a comenzar el proceso y los instrumentos legales para la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a dar también un gran desafío porque es una obra emblemática, importante, nos va a dar más factibilidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Qué recorrido va a tener ese gasoducto? Y bueno, ¿qué tan importante es en función de lo que usted está hablando? Y creo que es una de las obras más importantes de la gestión. Tratallén, Saliqueló es la primera etapa, más algunas obras anexas para poder colocar 24 millones de metros cúbicos en esta primera etapa. Y Saliquelosa en Jerónimo, la segunda etapa, que nos llevaría, eso sería la totalidad del Néstor Kirchner, y nos llevaría a inyectar 40 millones de metros cúbicos más, que van a sustituir importaciones, no vamos a tener que importar más GNL y no vamos a quemar más combustible para generar electricidad, lo cual para el medio ambiente también es muy positivo. El ahorro en divisas, el ahorro fiscal es importantísimo, y bueno, el empalancamiento del desarrollo de esa actividad y de esa obra también es más que importante. Y eso nos plantea no solamente tener más factibilidad y más gas para todos los argentinos y argentinas, sino también la capacidad de abastecer de gas a la región. O sea, ¿la Argentina podría empezar a exportar gas en algún momento? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, al tener este gasoducto nos plantea ese desafío. Primero, el mercado chileno, poder tener gas para poder exportar a Chile, que Chile se abastece por GNL en estos valores de locura que tiene el GNL hoy en el mundo. Luego, la posibilidad de si hay una inversión por parte de Brasil, de también llegar a Brasil con gas argentino, a Uruguay. Desde Vaca Muerta hasta San Pablo. Exactamente, desde Vaca Muerta hasta el límite con Brasil, y desde Brasil para allá era la inversión Brasil, que también está muy preocupado por la situación.